Three of the greatest gentlemen of modern music Soy el monoma impregnado en tu piel Seré la miel de tu desayuno El astronauta que salió de este mundo Voy a recorrer tu cuerpo en un segundo Siempre voy a estar en tus sueños más profundos Seré el autor de tu novela favorita Aquel psiquiátrico que cuida a su loquita Solamente para ponerte al cien Soy el hombre araña y tú mi Mary Jane Este amor está lleno de fuerza Soy ese dragón que cuida a su princesa Quisiera ser el hombre más fuerte Me siento millonario por solo tenerte Seré la suerte de tu vida Soy el chavo del ocho y tú mi chile indrina Qué bonita relación tenemos Nunca frenemos por Dios Tú eres Caperucita y yo el Lobo Feroz Te quiero tanto por eso te cuido Te gustó la manzana sin haberla mordido Quisiera ser el sol de tu mañana Seré la luna y alumbre tu ventana Seré el domingo y toda tu semana Soy el drogadicto y tú mi marihuana Quisiera ser el preso de tu vida Para que me des besos llenos de salivo Y me castigues con muchas caricias Al parecer no es un castigo son delicias Son delicias Quisiera ser el pintor de tu vida Claro que sí Aquel doctor que te inyecta medicina Quisiera ser el son de tu cabello Aquel lunar bonito de tu cuello Quisiera ser el brillo de tus ojos Aquel vilé de esos labios rojos Quisiera ser ese perro fiel Aquel aroma encrenado en tu piel Quisiera ser el mejor y el pintor de tu vida Yeah Quisiera ser el mejor de tu vida Mami El mejor El mejor 2014 baby Asi es Wonder my crew Es el snow Es un placer estar en sus oídos Y en los tuyos más Mami Yeah 57C Splash Street philosophy Street philosophy Street philosophy Quisiera ser el pintor de tu vida El pintor de tu vida mami